qué tal muy buenas noches gente de lucha libre seleconce aquí su servidor israel vale una vez más acompañados en esta noche ahora sí que nada más y menos acompáñenos en esta noche en esta esta aventura en el cual vamos a estar reviviendo todo lo sucedido en lo que pasó en la arena gdl nada más y menos estamos hablando del primer aniversario de promociones victoria incluso hace ya bastante tiempo se podría decir que pudimos disfrutar de un evento bastante bueno está sobre todo esto porque ahora sí que a las arenas siempre se les hace un aniversario a los luchadores se les hace un reconocimiento más sin embargo a un aniversario hacia una misma promotora es algo que no suele suceder todos los días o todos los fines de semana nada más y menos pues no me encuentro solo en esta ocasión nos acompaña muy buen compañero alberto alberto enrique muy buenas ya estamos aquí una vez más 11 para el evento de promociones victoria como ya lo mencionaste un aniversario tirando la casa por la ventana de inicio a fin esta lucha super estelar entre el man y black steel por este campeonato así es nada más y menos vamos a ver de lo que se vivió de lo que pasó en esa noche a todas las personas que estuvieron ahí pues vaya ya se la saben ya ya saben cuál fue el destino ya saben qué es lo que sucedió más sin embargo vamos a estar reanimando todos estos momentos que se vivieron en la arena en esta ocasión lo que ven en el título incluso hay que dejarlo muy muy en claro es esta lucha que van a ver entre rayman versus black steel será la lucha super estelar todavía falta bastante 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 tiempo para poder para que ustedes la pueden ver sin embargo hoy por hoy como pueden ver en pantalla vamos a iniciar con esta con la primera lucha y así es esta gran primera lucha en esta lucha que es que se presentaron casi casi oscuras no aquí se dieron con todos estos gladiadores desde que vamos iniciando porque aquí viene este gran este gran tercio no sé gran amenaza donde se dieron con todo bien por ese gran campeonato de promociones victoria así es así es ahora sí que a todas las personas que nos están viendo recuerden en compartir dejar su reacción y nada más y menos estamos viendo cómo se está presentando ahí tenemos a hipócrita demencia de sombra dorada y ahí estamos están posando para poder darle con todo nada más y menos estamos viendo cómo se están posando para lo de la foto ahí ya se la saben la lucha contra el coronavirus recuerden compartir dejar su reacción y pues nada ahí están viendo el campeonato y vemos que tan solo se está subiendo pero qué es lo que está pasando hijos daniels es una tercera pero llegó tarde o qué es lo que sucedió bueno llegué tarde también a este a este gran evento de lucha libre de promociones victoria vamos a escuchar a la lucha y 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 ¡Sí! 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 A causa de lesión de Steve Frank, se platicó con él, estaba un poco lastimado, no se logró conflictar, por eso pusimos aquí a la herencia, ahorita pues está aquí, nos agrada de sorpresas, está en 100, yo no tengo ningún problema. ¡Sí! ¡Sí! A causa de tres esquinas, y además porque el aniversario de los tres esquinas, mi gloria, pues yo no me la acepto, no me quiere ver, si eso quiere ver, pues amalamos esta lucha de tres esquinas, si están todos de acuerdo, a una sola caída. ¡Sí! 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 ¡ de promoción de victoria, lucha y triple amalazas. El vecino se presenta, Velencia. En la segunda vecina, el es el Friro. Y presentándose el campeón, el es el Friro. ¡Vencia! ¡Vencia! El es el Hipócrita. ¡Vencia! ¡Vencia! El es el Friro. El es el Hipócrita. Bueno, bueno, mi gente, ahora sí que vamos a iniciar rápidamente con esta lucha. Ahora sí que ya lo vieron. Una foto para el recuerdo. Nada más y menos escuchamos. Ahora sí que, pues, palabra, estas palabras por parte de estos luchadores. Pero rápidamente, así es como inician rápidamente estas acciones. Veamos cómo inicia esta tercera amenaza de mi estimado Alberto Enrique. Así que ya lo hicimos aquí. Esa triple amenaza con ese campeonato. Entre ese que es Demencia, un Sombra Dorada y un Xtreme Fly. Que ahora sí que viene a darse con todo. Estaba pactada para un mano a mano. Pero llega Xtreme Fly y pide esa oportunidad. Y vemos rápidamente ese vuelo entre segunda y tercera. Cómo cae sobre esta Sombra Dorada. Impresionante lo que estamos viendo. Parecía que esto va a ser una lucha entre Sombra Dorada y Demencia por el campeonato de Promociones Victoria. Y creo que hoy vemos que impresionantemente llega Xtreme Fly diciendo Mi oportunidad es la mía y mi oportunidad es por ese campeonato. Pero vamos a ver cómo se vaya a progresar esta lucha. Y vamos a ver cómo Xtreme Fly va a buscar la oportunidad. Raquetazo que le acaba de dar duramente. El mismo Xtreme Fly en plena fiesta de Promociones Victoria. Aniversario Número 1 Irregola. Así es nada más y menos estamos viendo cómo Xtreme Fly está llegando con toda la actitud hacia Sombra Dorada. Hace unos instantes pues bueno tuvo una pequeña equivocación esta triple amenaza. Nada más y menos pues dejarlo en claro para evitar el hate. Y así mismo estamos viendo cómo está tomando el VAT utilizándolo a su favor. Estrangulándolo ni siquiera lo deja respirar a Sombra Dorada. Así es esta Sombra Dorada que es el actual campeón. Así es de que ambos gladiadores van contra él. Van a intentar diezmarlo y alcanzarlo. Para así poder llevar ese campeonato cualquiera de los dos. Esperemos y salga ahora sí que avante con la victoria. Retenga ese campeonato. Pero vamos a ver qué pasa porque parece que se van a acoplar. Van a hacer algún pacto para acabar con él. Y creo que sí vamos a ver que el mismo Xtreme Fly parece que viene totalmente fresquecito. Viene incorporándose de una lención. Viene dando raquetazos, toma y daca. Dominando muy bien al mismo Xtreme Fly. Parece que viene más preparado que nunca al mismo Xtreme Fly para enfrentar a Sombra Dorada. Lo lleva latigando entre las cuerdas. Impresiona de costa a costa. Tremendo lazo que lo lleva. Y ahora sí viene Xtreme Fly con patadas en cascada. Esas patadas en cascada que lo acaba de sorprender. Así mismo estamos viendo cómo inicia ese conteo. Pero así es como llega rápidamente Demencia para interrumpir el conteo. Nada más y menos llegó al número dos. Obviamente esta lucha no se puede acabar así de rápido. Así de fácil Alberto. Así es como estamos compartiendo las imágenes desde la cámara panorámica. Cómo se está observando todo este ángulo. Y pues bueno ahora sí que estamos viendo cómo Xtreme Fly está dominando arriba del cuadrilátero. Y al parecer como que ya tiene un pique con Sombra Dorada. Pero así es como inicia uno, dos. Pero nada más y menos allá a lo lejos se alcanzó a ver que alguien le jaló las patas. Y nada más y menos estamos viendo que Demencia le jaló las patas al mismo Hipócrita. Haciendo una pena ese castigo solamente dos segundos. Solamente dos latidos aquí. Lo sigue castigando y ya se metió con la máscara de esa Sombra Dorada. Ya se la destrozó, ya salió esos pedazos. Y ahora va a seguirlo castigando porque ya se bajaron a buscar a Xtreme Fly para seguirlo lastimando. Parece que ya trajeron esa silla del dolor. Vamos a ver quién es el que la va a probar. Creo que sí, ahora sí se ha descontrolado. Tremendo croncheo va a hacer Xtreme Fly por encima de Sombra Dorada. Está esperando de que se levante su oponente. ¡Le para duramente! Esa silla en la cabeza de Sombra Dorada. Así es, ahora sí que estamos viendo como Sombra Dorada está pasando por un mal momento. Ni siquiera se puede levantar, pero oye, aprovechando de este pequeño espacio tenemos algunos comentarios como Min Luis que nos está acompañando que dice saludos a todos desde Sarasota, Florida. Julio César que siempre nos acompaña. Jode Sánchez que nos dice saludos desde Ciudad Guzmán, Jalisco. Un saludo también Indeseable Rey Solitario, Sobeg de NWG y Beto Gutiérrez. Muchísimas gracias. Un saludo para todos, cada uno de ellos, un saludo hasta a los que están escuchando que ya es gran parte de la República y de Internacional también. Un abrazo para todos ellos si nos ayudan acá a compartir la página y a darle like. Y si continuamos aquí porque eso continúa con la fiesta y síguenos y ya sobre este Sombra Dorada. Aquí dice Lupita Martínez, nada más y menos. Saludos de Ciudad Guajuares, que más viva la lucha extrema. Saludos hasta Ciudad Guajuares, un abrazote. Dios los bendiga. Aquí esto es Lucha Libre Seleconce. Un saludito ahí. Ahora sí que estamos viendo desde la cámara panorámica, mi estimado Alberto, cómo está iniciando ese conteo, pero rápidamente llega Demencia, así para interrumpir ese conteo. Está todo el tiempo, no sé tú, pero está todo el tiempo saliéndose y metiéndose del cuadrilátero. ¿Tú qué opinas? Pues creo que esto es para romper el conteo de los 14 segundos, para hacer tiempo, para seguir diez manos, Sombra Dorada, para seguirlo castigando y así al final acabar con esta Demencia. Creo que es actualmente el Master Champions y quiere tener más trofeos y quiere llevarse ese campeonato a casa. Sí, creo que sí, impresionante sobre los castigos que hemos visto. Creo que inmediatamente el campeón de este campeonato ha derramado más cansancio que los demás participantes sobre esta lucha. Vemos un Demencia totalmente fresquecito, un Extreme Fly que está debajo de los pasillos de la arena. Creo que Sombra Dorada, por ser el campeón, creo que muchos van a tener que enfrentar y va a tener que ponerse muy difícil este combate de esta lucha porque sabemos que mientras uno está combatiendo al otro luchador, el otro va a tratar de invadir sobre la misma arena y viene con ese sillaso entre la pierna de Sombra Dorada. Ahora sí que está en una situación bastante complicada, muy muy seria, cómo se está, está dolorido y así es como inicia el conteo que dice uno, dos, pero nada, porque ahora sí que el Extreme Fly acaba de ingresar al cuadrilátero para poder así interrumpir con ese conteo, pero nada más y menos estamos viendo cómo se están compartiendo palabras, pensamientos, dialogando y al parecer se pusieron de acuerdo para poder así, pues vaya, ahora sí que torturar a Sombra Dorada. Así es, parece que dice descansa tú, yo lo sigo golpeando, ahorita vienes y lo rindes, ahí espate en la esquina a descansar, respira un poco, ahorita lo sigo yo golpeando, parece que se pueden de acuerdo, lo sigo golpeando, esto que es Demencia, a Sombra Dorada lo lleva al esquinero, ya está, ya está muy, muy lastimado, ve que se cae del mismo cansancio, no sé, de la pérdida de sangre, no se ha podido reponer Sombra Dorada. Inmediatamente viene Hilo Estrella, Sombra Dorada, viene Demencia, Hilo Estrella con una tremenda lanza, vamos a ver cómo lo sigue castigando, Sombra Dorada, parece que viene con patas en, con cascada hacia la misma cabeza, Sombra Dorada, como tú lo comentabas querido Alberto Israel Bala, parece que Demencia y Xtreme Fly han hecho una tregua, pero no sabemos cuánto va a durar esta tregua entre ellos, porque sabemos que en la lucha libre pasa cualquier cosa, y ahora que está jugando un campeonato. Es correcto, ahora sí que uno de estos muchachos tarde o temprano va a tradicionar uno al otro, si se puede decir así, ahora sí que uno de ellos se tienen que cuidar, y así es como tan solo, tan solo se terminó esta tregua, perdón, y así mismo estamos viendo cómo rápidamente está iniciando con estos movimientos de esquina a esquina, de costa a costa que lo sorprende a Demencia, tan solo lo lleva una vez más al esquinero, Demencia lo está esperando para sorprenderlo con ese suplex alemán, y damas y caballeros, tremendos movimientos que estamos viendo arriba del cuadrilátero. Parece que esto ya se que voy a tener como dice ahí, intenta culpar pero se equivoca, y sale rápidamente del ring, y esto, esto ya está cada vez más candente porque ahí lo gira, cuidadito que guardean, y va con tremendas patadas hacia el rostro. Impresionante lo que venía, y ahora sí busca el conteo de 3, 1, 2, por parte de Demencia, Sombra Dorada, fuerzas de flaquezas, está tratando de buscar, pues de que no se pierda la oportunidad, y que más, ese campeonato que debe regresar a su cintura de Sombra Dorada, muy sudando el sudor de gota, y que más, Demencia va a tratar de terminarla con la culminación sobre esta lucha hacia Sombra Dorada, vemos los raquetazos en la incorporación de Sombra Dorada, responde a los castigos, brinca por encima de su oponente, y ahora sí, el juego de cuerdas que está jugando hacia el modemencia, y es el lazo que le acaban de quitar la inspiración de Ray Luala. Ahora sí que estamos viendo un Sombra Dorada bastante lastimado, José Daniels, ahí estamos viendo en las cámaras como ya tiene la máscara rasgada, la tiene rota, se puede decir así. Ahora sí que también está derramando ese líquido rojizo, por el momento no hemos visto mucha sangre, pero nada más y menos, estamos viendo como Sombra Dorada en esta lucha, la verdad, estaría muy complicado que él se llevara el campeonato. Creo que, como ya lo mencionaste, con esa sangre, con esa máscara rota, es muy difícil que pueda ver, que pueda moverse con facilidad. Esto lo está dismando un poco, cuidadito, que lo gira, lo saca con esa especie de tijeras, lo saca en el ring, y parece que va a intentar volar. Y ahora sí creo que el primero que va a enfrentar, Sombra Dorada, parece que todo parecía que iba a ganar sobre ese campeonato, creo que muy cansado va a tener que poner los mejores de sacrificio para esa lucha de campeonato, no, vamos a ver como esquiva el golpe a Xtreme Fly, viene inmediatamente, juego de cuerdas, se avienta con suplex alemán, queda de pie el hombre, el mismo Xtreme Fly. Y ahora sí, patadas que acaba de presionar a Xtreme Fly, y Sombra Dorada, le acaban de hacer un tremendas pinzas este Xtreme Fly, que busca la oportunidad por el campeonato de la empresa de promoción de victoria, en pleno aniversario número uno, tremendo raquetazo que lo recibe allí, lo vuelve a recibir con esa patada de cabrito, y lo va a detener con patada hacia el mismo pecho. Tremenda patada que acaba de recibir en el pecho, y así inicia el conteo que dice uno, dos, pero nada más y menos llega con esa Filomena, conectando contra Xtreme Fly, demencia rápidamente, está aplicando las mismas desde hace bastante tiempo, desde hace bastante rato, y pues bueno, como anteriormente lo habíamos comentado, esa tregua ya se acabó, lo está levantando, con ese estilo de bombero, lo lleva hasta la lona, lo deposita, y así inicia el conteo que dice uno, dos, y nada, nada, porque ahora sí que llega con esa J-Sleep, para poder así interrumpir ese conteo, Sombra Dorada. Así llega y rompe ese conteo, esto aún continúa, no sabemos para dónde apunte, porque ahora sí que, ya los tres están completamente iguales, y Sombra Dorada parece que se está recuperando por momentos, pero solo es por momentos, porque llega uno de los de demencia, o llega este stream, y lo vuelven a seguir castigando. Y viene impresionantemente, va a volar, va a volar con ese mortal hacia la misma, encima de la tercera cuerda. A todos los aficionados que nos acompañan a través de Lucha Libre CL11, ayúdanos a compartir, y a reaccionar sobre este gran evento que estamos transmitiendo a través de Lucha Libre CL11, y que más, a todas las personas que nos están viendo, desde dónde nos están viendo, desde qué estado, desde qué municipio, desde qué lugar nos están viendo, ayúdanos a comentar desde dónde nos estás viendo. Así es, así es, ahora sí que también, ayúdanos a compartir, ya se le saben a dejar su reacción, incluso ahí estamos viendo cómo rápidamente se están subiendo al cuadrilátero, así es como inicia rápidamente con este juego de cuerdas, Sombra Dorada busca las piernas de Streamfly, y así es como tan solo lo tiene, y nada más y menos, al parecer estamos viendo que se va a vengar, porque hace unos instantes estábamos viendo cómo Streamfly le estaba rasgando la máscara, y así es como viene con venganza. Ahora sí que ojo por ojo, diente por diente, la situación se emparejó, ambos con la máscara rota, lo lleva al juego de cuerdas, que le da tremenda pasada, pero se lo lleva, se lo lleva al conteo de tres, pero el referee parece que no llega a contar, porque llegan con tremendos sillazos nuevamente, este que es Demencia. Creo que sí, ahora sí lo sigue castigando, ese sillazo en la cabeza que lo acaba de interactuar, ahora sí, la reacción de Sombra Dorada, el hombre que se ha quedado en pie, creo que el karma existe, ahora estamos viendo los hombres que al principio se veían muy fresquecitos, están tirados, tendidos en el suelo, un Sombra Dorada que se está incorporando, buscando el sillazo, creo que tremendo cansancio que ha recibido después de una triple amenaza muy difícil, sabemos que el mano a mano, las luchas a mano a mano, el estilo Strong Style e híbrido, así como triple amenaza, es muy difícil para los mismos luchadores, porque tienen que poner lo mejor de sus mismos movimientos de lucha libre. Ahora sí que dejando de lado los movimientos, tienen que dar todo arriba del cuadrilátero, ahora sí que dejando de lado que vienen preparados física y mentalmente, estamos viendo como Sombra Dorada está, ahora sí que recuperándose de todo lo sucedido, estamos hablando que llegó a ser lastimado, golpeado, pateado, ahora sí que lo castigaron en esta lucha, pero nada más y menos, estamos viendo desde este ángulo panorámico como Sombra Dorada estaba estrangulando a Stringfly, y así es como rápidamente Demencia quiere aprovechar, lo taclea, lo derriba, y así es como estamos viendo que rápidamente Demencia no se cansa con solamente con Sombra Dorada, sino que también va de lleno contra Stringfly, inicia el control y tan solo nada. Pero dos segundos no es lo suficiente para llevarse el control de tres, pero aquí va entre la segunda cuerda y va con ese tremendo codazo sobre este, que es Sombra Dorada y se lo va a llevar al control de tres, parece que ahí va el referee cuenta uno, cuenta dos y solamente dos segundos nuevamente porque llega Stringfly y llega con un tremendo sillazo para romper ese castigo y esto aún continúa, mis hermanos, yo es Daniel. Sí creo que sí, creo que ahora van a tener que pensar muy bien, pues en los tres contrincantes que están dentro del ring de cómo dejar a un luchador abajo del ring y cansado para tratar de cubrir a su oponente, sigue castigando con esa silla como que estuviera matando cucarachas al mismo Stringfly y ahora sí, con esa bonita máscara que está dando a conocer esta noche a Stringfly, ahora vamos a ver cómo va a incorporar a Sombra Dorada para enfrentar en esta lucha y creo que se la van a dar entre ellos esa patadita para que se entretenga un poquito el mismo Sombra Dorada, castiga Demencia, uno de los hombres más recios que hemos visto en la gira de DTU en su momento, el mismo Demencia y va a entrar una silla, cuidado con los aficionados ¡Oh! Cuidado, cuidado, ahora sí que uno de los aficionados acaba de quitar pero estamos viendo cómo le acaban de llover sillas al mismo Demencia ahora sí que recuerden que también estamos en la plataforma de YouTube ahí transmitiendo en vivo y nada más y menos a las personas que nos están viendo ahí tenemos un comentario por parte de César Rivas nos comenta que nos está acompañando desde su trabajo ahí anda escondiendo más o menos el teléfono, ya me imagino saludos hasta el trabajo, yo pienso que anda en el baño voy al baño, ahorita vengo y ahora estoy viendo aquí esta gran lucha, esta tercia, ¿no? sí, de seguro continuamos con las actividades porque aquí siguen lastimándose y siguen haciéndose daño han quedado totalmente mermados estos luchadores donde vemos que ahora sí se han llegado pues a otro estilo de lucha libre creo que la calidad de lucha libre que están demostrando es la lucha extrema están viendo cómo llega, cómo golpea con ese sillazo creo que estamos viendo tablas, estamos viendo un video de un carro y creo que ahora sí vamos a iniciar con la lucha extrema se escucha el sonido y el ambiente que se escucha en toda la arena Guadalajara en aniversario número uno de promoción de victoria ustedes la pueden perder ahora sí que se escucha claramente lucha extrema, lucha extrema el público está bastante feliz, está bastante contento incluso en este pequeño instante nos comenta una vez más mi Luis Mari Junior nos dice aquí siempre decimos presentes de Sarasota son muchos apoyos ahora sí que agradecemos mucho el apoyo que nos brindas desde allá ahora sí que disfrutar realmente lucha libre mexicana y sobre todo aquí talento tapatío así 100% lucha libre aquí de Jalisco donde nacen los mejores luchadores aquí se da la criminalidad en la lucha libre y continuamos aquí en esto que es arena que de él en promoción de victoria sí creo que sí estamos en promoción de victoria a punto de derribarse dos cuerpos va a caer el cuerpo de Sombra Dorada tremendo golpe que acabamos de ver así es como Sombra Dorada está bastante lastimado pero nada más y menos así estamos viendo rápidamente a la gente que nos está viendo les comparto les explico las imágenes como Demencia está ingresando al cuadrilátero esa mortal hacia adelante que indica que dice 1 2 y dice número 3 así es esto esto se ha acabado señores Demencia acaba de llevar este campeonato Sombra Dorada es el ex campeón sí creo que sí creo que es un Sombra Dorada totalmente cansado parece que el sacrificio que puso el Extreme Fly no sirvió para nada pero vemos que pues el retador que estaba en el cartel de esta noche de aniversario 1 número 1 de promoción de victoria es el que se lleva esta noche el campeonato de promoción de victoria un Sombra Dorada que pues que todavía no lo cree todo no lo cree y no sabe qué ha pasado después de lo sucedido ha quedado mermado después de que ha caído por encima de ese vidrio de ese carro creo que las mismas personas le están comentando que ha perdido esta lucha creo que ni hace ni se dio cuenta que es lo que sucedió sobre esta noche ahora sí que está en estamos en un en un dilema se podría decir Jos Daniels como Sombra Dorada fue totalmente torturado lastimado y así mismo acabamos de ver cómo Demencia se está llevando este campeonato aquí tenemos al nuevo al más al más duro de aquí de Jalisco y nada más y menos vamos a borrar silencio para escuchar las palabras de Extreme Fly ¡Feliz! 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 tábloque hey ya ya si chromatical ya sí ya ya seven en el rival este regalo, con el respeto de los retos, la policía, hoy, hoy te lo que hiciste, los retos, yo lo que hiciste a mi, respecto, que tu hiciste, yo por ejemplo no lo hice, así que te lo conozco, yo hiciste a esos pantalones, pero la madre que, la lucha, no había quedado, no he quedado, no he quedado, así que, señoras y como ustedes, Pido que la próxima semana, o el próximo momento, o el próximo momento, cuando sea, que por fin sea lo que se había cometido, mano a mano, son la verdad, de fin, de fin, de fin. Sopra, 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 Sopra. Sopra, Sopra, Sopra. Sopra, 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 Sopra. 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 Sopra, Sopra, Sopra. Sopra, Sopra. Sopra, Sopra. Sopra. Sopra, Sopra, Sopra. Sopra, 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 Sopra. Sopra, 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 Sopra. Sopra, 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 Sopra. Sopra, 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 Sopra. Sopra, 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 Sopra. Rápidamente se está llevando Todas estas acciones, tremendo suplexe alemán Que le acaba de aplicar, así mismo estamos viendo Como Príncipe Getsal Con la ayuda de Antonella, lo llevan hasta la lona Así es como lo están preparando para Recibirlo con ese tremendo castigo Así es tremendo castigo, que rápidamente Se rinde No ocupa de mucho, lo siguen castigando Tremendo beso No lo quieren soltar Y aquí, ahora sí que, así yo sí me rendía Pues sí, ahora sí que Tan solo, no es necesario Que me den el beso, con que lo tenga así Muy muy cerquitas, yo ya me rindo y ya tiro La toalla Esto se ha acabado, la primera caída Para el bando de los exóticos Aquí en la arena GDL Esta que es Xchona, la tracalosa Y Antonella Nada más y menos, estamos viendo como Antonella se está luciendo Ante el público, está llegando Rápidamente, con uno de los muchachos Con uno de los aficionados Quiere darle un beso Pero al parecer Ahora sí que Está llegando con todo También Xchona Y le está dando tremendo beso Al novio de esa muchacha Ese tremendo beso El beso, ahora sí que El beso de la De la Xchona Que el Danny ya lo esperaba Pero por la hora no le tocó Impresionante Creo que ahí le ha tocado Al mismo anunciador Que es el mismo Turi Jr Creo que inmediatamente Como se la están gozando Antonella Y los demás de estos luchadores Pero vamos con la siguiente caída Xchona tiene hambre Se está comiendo Al mismo otra calosa De la misma mano Pero vemos a Antonella Como castiga Al mismo David Dragón Así es Estamos viendo Como rápidamente Kaiju Ha sido Sometido Lo tienen Lo están posicionados Para poder dejarlo caer Hacia la lona Así es como tan solo Al parecer El fin de Kaiju Va a llegar Llega el fin de Kaiju Este dragón japonés Que le están dando Se van con ese lazo Pero se equivocan Nuevamente Así que Se equivoca Nuevamente Esta aquí es la Antonella Y parece que Hay respuesta De esta gran tercia Hay respuesta Sobre esta gran tercia Donde vemos como Kaiju Castiga las extremidades Sobrean Sexy Chona Creo que los enemigos Exóticos Están emocionados Como yo lo estoy Y creo que vamos a ver Como Príncipe Quexal Consigue esa misma patada Sobre esta lucha Así es como estamos viendo Como los luchadores están Pues vaya en una situación Bastante complicada Estamos viendo como Está aplicado con esa Variante al estilo De cangrejo Nada más y menos Sexy Chona Se acaba de rendir Estamos viendo como Príncipe Quexal Toma la altura Para poder así Llegar rápidamente Con esa 4.50 Plancha Lo recibe ahí Hacia la misma tracolosa Inicia el control Que dice 1, 2 Y dice número 3 Rápidamente Rinden a estos de exótico No se llevan A la tracolosa El control de 3 Y ya esto Esto se ha emparejado Ya este que es Evil Dragon Acompañado de un príncipe Quexal y Caillou Emparejan las acciones Y esto sigue Porque parece que Aquí con esa palanca Al brazo Seguen castigando Hasta que es Antonella Y creo que si Con esa palanca Que está haciendo El mismo Caillou Antonella toma la ventaja Ahora si Busca la escalerita Al cielo Y ahora si viene Esquivando el golpe El mismo Antonella Impresionante El juego de cuerdas Que está jugando Parece que toma la ventaja El mismo Caillou Con la distracción Que acaba de hacer El mismo Antonella Y ese tremendo castigo Que busca una vez más Antonella Con ese enganche Nada más y menos Estamos viendo las acciones Arriba del cuadrilátero Así es como Caillou Acaba de sacar Antonella del cuadrilátero Pero tan solo quedó Al filo Pero nada más y menos Antonella Ingresa de una manera Impresionante Que estamos viendo Como rápidamente Está volando Perdón Está tomando Vuelo para volar Pero tan solo amagó Y así es como Continúan las acciones Arriba del cuadrilátero Príncipe Quetzal Ahí sometiendo Dándole uno Que otro raquetazo Para poder culminarlo Pero ahora sí que Aprovechando ese pequeño espacio Ahí nos comenta Francisco Pesadilla Tlaquepaque Que nos dice Aprovecha mijos Para que recibas Un besote De esos exóticos ¿Qué pasó? Parece que ya Están descubiertos Mirani Que te encantan Los besos de los exóticos Aquí nuestro gran amigo Pesadilla Un saludote para él Hasta Tlaquepaque Que allá se encuentra Un fuerte abrazo Y que siga disfrutando De esta gran lucha De estos exóticos No creo que no Creo que no Creo que me respeto Para ellos Pero vemos como Evil Dragon Se acaba de equivocar Mientras Caloso También se equivoca Busca las espaldas Dos planas Impresiona ahora Así Mismo Tracalosa Esquiva el golpe El mismo Evil Dragon Busca las tijeras Por el mismo Tracalosa Casi se llevan Por un momento Al mismo Rufián Y va a volar Sexy Chona Por encima Del mismo Evil Dragon Ahora sí que estamos viendo Cómo se está llevando Esta lucha Mi host Daniels Cómo se está preparando Sexy Chona Lo recibe rápidamente Con esas tijeras voladoras Y así mismo Se está posicionando Para ir rápidamente Hacia él Así es como lo recibe Cómo lo está posicionando Lo sorprende con ese gancho Y pues bueno Hace unos instantes Que nos comentaba Francisco Nada más y menos Espérate que llegue Navidad Porque de seguro El buen host Daniels Va a pedir unos besotes De regalo Se va a hacer en dieta Se lo gastó Ah no Si es cierto Lo regaña su mamá No 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 Su mujer El host Daniels Está casado Avisados del público Que este muchacho Ya tiene a quien le pegue Está casado con la máxima ¿Qué es lo que está pasando? Inmediatamente Ese mortal Que ha salentado Al mismo Caillou Uno, dos y tres Y le acaba de intervenir El mismo Antonella Y no estoy casado con nadie De los mismos exóticos No 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 Nada de eso Yo reconozco Yo reconozco El buen host Daniels A veces como que no queriendo Pero él dice que no 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 Dice que no Dice que no Pero Estamos viendo Se lo lleva con tu y tres Esto Esto se va Está por terminarse Uno Oh ¿Qué está pasando aquí señores? Ahora si que estamos viendo Como le acaban de dar Ese beso A Príncipe Quetzal Y nada más y menos Caillou Caillou Llega rápidamente Caillou Volando Caillou Caillou Ante el público Ahí Ante los luchadores Esos vuelos Que estamos viendo Señoras y señores Ahora si que Príncipe Quetzal Como siempre Tomando vuelo Así es como rápidamente Sale Con ese estilo De tornillo Entre la segunda Y tercera cuerda Así es Sale con ese tornillo Pero cuidado Que aquí se va Antonella De control Es uno Dos Y esto Esto Está por terminarse Señores Impresionante Lo que estamos viendo Parece que lo agarra De modo El mismo Tracalosa Caillou Y así termina La misma caída De esta misma noche Impresionante Solo que estamos viendo La lucha de exóticos El mismo de exóticos Enfrentando A Ever Dragon Caillou Y también Nada si menos A su oponente Sobre esta lucha Y no se les olvide Pues asistir A las arena Arena Guadajara Que tendremos Gran cartel Va a tener La arena Guadajara Esta semana Con luchadores De Canadá Representando Canadá Con luchadores Pues de México Nada si menos Un rayego Faraón de oro Y un gigante mexicano Alberto Enrique Así es Un gigante mexicano Ahí Sorpresita Para que estén atentos Si vayan a ver Quien es este Integrante sorpresa Porque esto se pone bueno México contra Canadá Y creo que si México contra Canadá Me como los dedos Nada más y menos Los únicos dedos Que me quedan Porque las mismas uñas Pues me los comí En el anterior programa Si ahora si Ahora si que Ahora si que el host Daniel Es bastante desesperado El muchacho El siempre Le da ataque de nervios Y se come las uñas Pero nada más y menos Ahora si que ya lo escucharon Por parte de mi compañero Recuerden Recuerden esto Y pues nada más y menos Vamos a iniciar Con esto Que se llevó a cabo En la arena En la arena GDL En este aniversario De promociones victoria Nada más y menos Estamos viendo como Roberto Paz Jr. Está ingresando al cuadrilátero Para poder así Iniciar Con este Royal Rumble Así es el palino De Josh Daniels ¿No? Este Roberto Paz Jr. Uno de los atistas mayores No sé Aquí quien sea El verdadero atista mayor Y este Roberto Paz Jr. O un ráfaga Del consejo mundial ¿No? No creo que no Creo que estamos viendo Que Roberto Paz Jr. Está llegando Con un gran ambiente Pues en esta batalla real De Royal Rumble Donde vemos que inmediatamente Pues está en juego El campeonato peso completo De la misma promoción De victoria Aniversario número uno ¿Y qué más? Vamos a ver Cuántos luchadores Van a ingresar Sobre este ring Y vamos escuchando La misma música Saque de plumita Del mismo delirio Nada más y menos En los hermanos Marrezo de Jalisco Este luchador Que es campeón Extremo en su momento Con Guanatos Harko Crew Y ahora sí vamos a ver Pues quién va a ser Los dos últimos participantes Que van a estar participando Por el campeonato Peso completo Al final de este gran evento De aniversario número uno De la promoción de victoria Así es Por poquito José Daniel Decías Arena GDL Pero no Ha que darle auge Ha que darle ese reconocimiento Que nada más y menos Ahí Promociones victoria Está dando su primer aniversario Como anteriormente Lo había comentado Pues Reconocimientos Hay muchos Claramente Aniversarios de arenas También hay muchos ¿Por qué no? Más sin embargo Este Ahora sí que Un aniversario Hacia una misma promotora Pues aunque Aunque no tienen El año Estamos hablando Que ya tienen más tiempo Al menos Es bonito Darle ese reconocimiento Que ya tienen Trayendo contenido Y sobre todo Un buen contenido De lucha libre A las arenas Así es Aquí entra ya Este que es del libro Y entra Resumiendo Diciendo Yo soy el campeón De Hardcore Club Y aquí ya En cara frente A este que es Roberto Paz Ahora sí que Valga la redundancia Dos pesos Pero muy completos A todos los aficionados Que nos acompañan Ayúdanos a comentar Quien se merece ser El campeón de peso completo De promoción de victoria A quien le hubiera gustado Ver como campeón De promoción de victoria Comentan aquí Que luchador En Cuál sería el nombre De luchador Que sería el campeón De peso completo De promoción de victoria Pues en la actualidad Pues soy yo Daniel también Puede ser A lo mejor Incluso Ahora sí que también Recuerden que Estamos transmitiendo En vivo en directo Desde la plataforma De youtube Ahí Este Que nos están Mandando saludos Armando Figueroa Como siempre Cristian Briones Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta noche Y pues nada Ahorita por el momento Vamos a pasar Iniciar rápidamente Con este Royal Royal Robbo Y siguen Los invitados A esta gran fiesta Siguen Ahora sí que Ahí se están Mediendo Para seguir Dándose con todo Porque aquí Aquí no es de Rendirlos Aquí no es de Cansarlos Aquí es de Sacarlos por encima De la tercera cuerda Para irse eliminando Y quedarse En ese campeonato Así son las reglas Exactas Como nos está Comentando Nuestro compañero Alberto Enrique Vamos a iniciar Ahora sí Con esta lucha Entre Roberto Paz Jr Busca entre las mismas Cuerdas del mismo Delirio Zafándose los golpes Del mismo Roberto Paz Jr Brinca por encima Su oponente Roberto Paz Jr El mismo Delirio Le da el pase Sobre esa lona Busca el enganche Roberto Paz Jr Y ahora sí Que velocidad que tiene Este hombre Roberto Paz Jr En su momento Ha sido campeón Master Champion De la NWG El mismo Delirio Parece que se ha lastimado La misma espalda Creo que Ya estamos viendo La presión Sobre este gran inicio Del Royal Ramos Match Con esas tijeras Que lleva Al mismo Delirio Y Raybala Ahora sí Que estamos viendo Cómo lo acaba de sacar Del cuadrilátero Pero ojo con esto Es Desde la tercera cuerda Para poder ser una eliminación En este caso Salió desde la primera No cuenta como eliminación Pero ahorita Recordando ¿Sabes? ¿Sabes lo que Lo que estoy recordando Alberto? ¿Cómo no olvidar La eliminación Sin darse cuenta Por parte De Grey Jekyll ¿Recuerdas? Ahora sí que Él solito se aventó No sé si se lo olvidó O se alocó Con la adrenalina Pero él solito se eliminó Yo pienso que fue la emoción La adrenalina No quiso hacer al volar Por encima de la tercera cuerda Pero se lo olvidó Y se autoeliminó ¿No? Uno de los Esto que ha pasado En varias ocasiones En estos torneos Fíjate que este es uno De los Royal Rambo El segundo Royal Rambo Que se ve En la arena Guajara Esperemos ver más Royal Rambo Que son muy emocionantes Vamos a ver Cómo saca Delirio Por encima de la tercera cuerda Muy cerca De la luna ceja El cuadrilátero Creo que Delirio Está a punto de ser eliminado Vemos que Roberto Paz Y uno le dice Entra porque aquí Quiero que se ve El mano a mano Entre nosotros dos Esquiva el golpe Y una vez más Está ingresando Un luchador A esta batalla real ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Rudy Santana! Así estamos viendo Desde la cámara panorámica Ahí Rudy Santana Está Ahora sí que Llegando rápidamente Al cuadrilátero Así es como tan solo Se están poniendo de acuerdo Rudy Santana Rudy Santana Llega rápidamente Con esas tijeras Hacia ese titán Titán de titanes El mismo Demencia Rudy Santana Se está preparando Esperemos Que no se elimine Y no fue así Porque salió entre la segunda y tercera Con ese tremendo tope Efectivamente La suposidad entre segunda y tercera Cuerda Siguen castigándole Parece que Aquí va a ser Un apoyo Entre Roberto Paz Y Rudy Santana Para tratar de Tratar de terminar Hasta que es Delirio ¿No? Porque son estos dos Son grandes compadres Sí son grandes compadres Como tú lo comentas Querido Alberto Enrique Hay que recordar que Fueron parte de la tercera De los chavos rucos ¿Y qué más ahora? Ahora vemos que Rudy Santana Sigue castigando Delirio Creo que Ha llegado un aliado Para Roberto Paz Jr. Y ahora sí Entre los dos Van a masacrar Y van a ser Pues una pesadilla Para el mismo delirio Creo que ahora sí Vamos a ver Pues la eliminación De este delirio Este luchador extremo De los hermanos Van a reso de Jalisco Que creo que va a tener Que aguantar mucho Para enfrentar A estos luchadores Pero parece que Ya no hay trego Entre ellos Ahora sí creo que Pues parece que Ha terminado el trego Entre Rudy Santana Y Roberto Paz Jr. Creo que ahí van Con ese Con ese doble enlace Sobre Rudy Santana Este que es delirio Roberto Paz Roberto Paz ¿Qué está pasando? Creo que lo quiere rendir Esto no es rendición Esto es sacarlo Por encima de la tercera cuerda Ahora sí que Estamos viendo Como delirio Se está aprovechando De esta oportunidad Estamos viendo Como se puede decir así Una tregua Entre Roberto Paz Y delirio Y se están yendo Ahora sí que Castigando Al mismo Al mismo Rudy Santana Pero nada más y menos Están avisando Que viene el próximo luchador ¿Quién va a ser El que va a llegar Al cuadrilátero? Ahora sí que es una sorpresa Para todos Y nada más y menos Ahí estamos escuchando Como rápidamente ¿Cómo vamos a ver El siguiente luchador Alberto? Así es Viene aquí El cuarto invitado A esta gran fiesta Vamos a ver A quién esperan Porque aquí viene llegando Este gran exótico Creo que es la verdadera pareja De Josh Daniel Esta que es Dalia Negra No, no, no No, no Si menos Mi respeto es para ella Pero aquí va llegando La reina Del escándalo Parte de un carnaval Aquí entrando Dalia Negra Que puede ser También participa De un campeonato Va a esquivar los golpes Dalia Negra Ahora sí Enfrentándose Pues a muchos oponentes Parece que Ahora sí está sola Para enfrentar A un Roberto Paz Jr Y le quita la inspiración Porque venía con todo La misma Dalia Negra Ahora sí que estamos viendo Como Dalia Negra Llegó con ese ritmo Con esa candela Como siempre Su manera Su sensualidad Pero sí Estamos viendo Desde la cámara panorámica Se le acerca A Roberto Paz Jr Le da un tremendo beso Ahí en En los labios Rudy Santana Ayuda a su compañero Si se puede decir así Inicia rápidamente Con ese juego de cuerdas Y choque de masas Delirio Delirio Llega Muy recio Como siempre Muy eficaz Y así es como lo llega Con esa plancha Y también aprovechándose Pequeños momentos Recuerden Que Estamos también Transmitiendo Desde YouTube Y nada más y menos Ayúdenos a compartir A dejar su reacción Y en este preciso instante Díganos En este preciso momento En dónde Desde dónde Nos están viendo Para poder así Poder conocer un poco más Así es y como ya mencionamos Hace unos momentos Tienen que ir a ustedes Que se va a quedar Con ese campeonato Pesado Porque aquí Hay varios que Podrían quedarles bien Ese campeonato Pero aquí vemos Cómo se están poniendo de acuerdo Para castigar A esta que es Talia Negra En ese esquinero Buenas y menos Aquí dice Pablo Elías Torres Gutiérrez Delirio es el mejor Aquí está comentando Isabel Cruz García Un saludo para el equipo De Seleganse Muchísimas gracias Incluso Ahí estamos teniendo Un comentario Por parte de Víctor Víctor Hernández Nos comenta Ando aquí en el trabajo Solamente fue al baño Para poder ver esta lucha Vamos ahí Ahí desde el baño Un saludo hasta allá Hasta el baño Dice acá Dios Daniel Pero esto Esto continúa Ahí vemos a este Roberto Paz Creo que le quiere Quitar la máscara Le quiere arrecar la caballera No sé qué quiere hacer Con esta Daria Negra Pero lo siguen castigando Y llega Un invitado más El Rey del Palenque Este que es El Gallo Y creo que está ingresando El Rey del Palenque Como tú lo comentas Querido Alberto Enrique El mismo Gallo Uno de los luchadores Que parece que Los mismos aficionados Han comentado Que él puede ser El campeón De peso completo De promoción de victoria Es uno de los más idolatrados Por igual también El mismo Delirio Y vamos a ver Cómo recibe Con esta tremenda quebradora El mismo Gallo Al mismo Rodri Santana También hace lo mismo Con el mismo Roberto Paz Jr Con esa quebradora Parece que se van a tambalear Se van a caer El mismo Delirio Y Dalia Negra Que están discutiendo Desde medio arriba Está a punto de caer Besito que le va a dar La misma Dalia Negra A Delirio Ahora sí que estamos viendo Como Delirio Solamente Lo avienta Avienta A Dalia Negra Para poder así evitar El beso Como diría José Daniel El beso negro Esos que no queremos ver Nadie Ni en la calle Y pues nada más y menos Ahí a todas las personas Que nos están viendo Ahí claramente Desde la cámara panorámica Se están llevando Todas estas acciones Pero espera Aún todavía faltan Más luchadores Que tienen que ingresar Cuadrilatero Así es Falta por entrar Aún faltan más Más grandes invitados Pero esto Esto aquí vemos Cómo le dan Esa tremenda pasada Y esta fiesta Aún continúa Porque vemos que ya están Ahora sí que Y desmanece un poquito Y vamos a ver Quién es el primero En salir por encima De la tercera cuerda Oye pasado o paseado Le dieron Pasadita Ah ok ok O tú quieres que te dé Una paseadita Ahí con la Dalia Negra No sé No vamos a continuar Con esta lucha Donde vemos que el gallo Recibe patadas en cascada Arriba Delirio Y ahora sí El descontrol Que estamos viendo Creo que cada quien Se ha puesto Pues con sus mismos compañeros Creo que Vamos a ver Cómo Dalia Negra Se había quedado Con uno Roberto Paz Y uno Tratando de eliminarlo Por la tercera cuerda El mismo hipócrita Está diciendo Que todavía no Y parece que Se ha quedado corto Es correcto Aún todavía No se puede Lo de la eliminación Hasta que todos Los luchadores Se encuentren Arriba del cuadrilátero Ahora sí Ya puede iniciar La eliminación Pero nada más y menos Estamos viendo Cómo está Arribando Arriba del cuadrilátero Ahí estamos viendo A Rayman Ahora sí De la dinastía Linares Vamos a ver Si en este caso Se lleva Ahora sí Que este campeonato Pero la verdad Yo tengo la intuición Alberto Que se puede llevar El campeonato Porque anteriormente Lo hemos visto Que está en una Racha de victorias No ha perdido En ningún evento Al cual le ha ido Así es Ahora sí Que anda muy Muy activo Anda con todo Ha ganado varias victorias Ya dejó sin cabellera Al mismo gallo Tiene su máscara Pero aquí viene Por este Por este campeonato Y por qué no Enfrentarse en la final Ante un mismo gallo Y quitarle ese campeonato Creo que así Sería algo fenomenal Una revancha Entre el niño Rayman Y Gallo Y qué más Un Rayman Que es parte De la dinastía Linares Que lo vimos Pues esta semana Nada más y menos Este domingo En la arena José Solimán En Monterrey Vamos a ver Vamos a ver Como lo castiga Con esa patada Ahora sí En un delirio Roberto Paz Juniors Se está metiendo Con la máscara Un saludo Para Agente 2000 De Rompemal de Tijuana Que nos está viendo A través de Lucha Libre De Sleco 11 Y ayudanos a compartir A todas las personas Y a comentar Desde donde nos están viendo Desde donde nos están viendo Esta transmisión Y qué más Qué más Ayúdanos a compartir Y reaccionar Sobre este gran video Ahora sí Que estamos viendo Cómo se está llevando Esta lucha Mis hermanos Danes Alberto Incluso estamos teniendo Un comentario rápidamente Ahí nos comenta César César Una vez más Nos está diciendo Que ya afortunadamente Llegó del trabajo Y está disfrutando Ahora sí Que llegó a su casa Comiendo un poco De A ver A ver Qué dice Ah Son chilaquiles Ahora sí Que está comiendo Un poco de chilaquiles Yo pensé que pollo Oh Qué rico Recuerden que los chilaquiles Se comen Con crema Y con queso Y con queso Vemos que está ingresando El mismo John Lider Parte de los perros del mar Este luchador Que fue parte De promoción El patrón promoción Y vamos a ver Cómo estrella Al mismo del líder También Roberto Paz Jr Chocó con los mismos mundos El mismo John Lider Ha ingresado muy bien A este Ex integrante De los perros del mar Ahora sí Que por el momento Estamos viendo Cómo se están Agarrando bastante Recio Estos luchadores No tienen pedaz Uno al otro Pero calma Porque todavía No puede iniciar La eliminación Porque todavía Falta más luchadores Joss Daniels Yo sí Falta el último invitado A esta gran fiesta Para poderse Seguir eliminando ¿No? Yo quiero Que el primer eliminado Sea No sé Un delirio No ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? A ver Pues yo pienso Que el delirio Tendría que tener Esa oportunidad Por ese campeonato A peso completo Es uno de los luchadores Que ha dado demasiado Y que ha demostrado Pues que tiene la capacidad De estar en el gusto Del público Bueno pues El gallo Ahora sí que Pues yo de mi parte Incluso No sé Pero tengo la intuición De que Vamos a ver Una lucha En el cual Va a ser Rayman Contra gallo No sé tú ¿O qué piensas Alberto? Sería buena Un Rayman Contra el gallo ¿Por qué no? Por ese campeonato Y como lo mencionabas Un momento ¿No? Sería el desquite De la caballera De un gallo Es correcto Fíjate que Nada sin menos Pues yo pienso Que muchos aficionados Yo vi que comentaron Que les gustaría Que quedaran Pues al final Rayman En contra del delirio Creo que sería Alguna lucha sensacional Pues un Rayman De la dinastía Linares Que ha sido campeón Rudo de DNLUG ¿Por qué más? Un campeón Guarato Harko Crew Que es el modelo delirio A ver Supongamos Que quede en la final ¿Quién se lleva El campeonato delirio? Ay mal Yo pienso que el modelo delirio Sería el campeón Ya veo ya Ya ponle casa Yo es Daniel No Yo la verdad Incluso Incluso no sé Tomando en cuenta Las posibilidades Que tiene el delirio Estamos hablando De un titán Si realmente Se pone las pilas Lo podría lograr Pero ahora sí Que en este momento Solamente nos queda Ver, apreciar Que es lo que se lleva A cabo en esta lucha Ahora sí Que Ahora sí ¿Quién va a llevarse A este campeonato? Pero nada más y menos Acabamos de ver Que acaba de subir Al correlatero Black Steel El último luchador El último luchador que faltaba Así es El último invitado Así es Agárrense Porque la fiesta Va a comenzar Aquí va a empezar A volar gente Por encima de la tercera cuerda Hasta quedar Los dos finalistas ¿De dónde me agarro? Porque vemos que Va empezado con toda la lucha Donde vemos que Se ha controlado El tremendo caos Que estamos viendo De arriba del ring Vamos a ver Que en diferentes ángulos Que estamos viendo Un delirio Que sigue castigando Está mermando Al mismo Roberto Paz Y una la estrangulación Que estamos viendo Una doña negra Que se ha percatado Lo sucedido Parece que está Haciendo tregua Creo que vamos Con la cámara panorámica Donde vemos que Ambos combates Diferentes luchas Que estamos viendo El ingreso de La eliminación No se ha dado Al cien por ciento Y creo que el público Está emocionado De ver Pues ya ver A los dos luchadores Que se han enfrentado Al final de este Gran evento De aniversario número uno De promociones de victoria Ahora sí que ya Rápidamente inició Esta eliminación Por el momento No han eliminado A nadie A los luchadores Sin embargo Ya les dieron Foco verde En el cual dicen De aquí en adelante Ya pueden ser eliminados Porque hace unos instantes Estuvimos hablando Que Dalia Negra Llegó con todo Intentando arrasar Con Roberto Paz Pero Roberto Paz Junior Perdón Pero ahora sí que no se podía Ahora sí que ya se van a ir con todo Intentar sacarse Por encima de la tercera cuerda Ya que todos ya están Creo que algo cansados Y diezmados Los más frescos Para mí serían Un Black Xen y un Diamond Que fueron los últimos En entrar Así que vamos a continuar Con las acciones Fíjalo que sí En las acciones Donde vemos que Dalia Negra Está provocando a Black Steel Parece que Ahí se va a dar un enfrentamiento Entre estos luchadores Se conocen del pasado Ambos estuvieron en la arena Jalisco Vamos a ver cómo derriba Dalia Negra Al mismo Black Steel Brinca por encima De su oponente Qué agilidad que se carga La misma Dalia Negra Bien Steel Túnel que hace Dalia Negra Lo lleva con Changuito Dalia Negra Al mismo Black Steel Inmediatamente Changuito Que acaba de ser una vez más Dalia Negra Al mismo Steel Y ahora sí El mismo Steel Va a buscar La quebradora Dalia Negra Que se lleva el Steel Y dice que es faul Esto no puede pasar Querido Israel Bala Si no Es por encima De la tercera cuerda Claro, claro Ahora sí que estamos viendo Cómo acaba de ingresar Gallo, perdón Ahora sí que ponerles El ejemplo Ahí están preparando Roberto Paz Jr Dalia Negra Nada más y menos Estamos viendo cómo Ahora sí que Delirio está También dándole Una que otra patada A Dalia Negra Y así es como Estamos viendo al fondo A lo lejos Ahí en el centro Del cuadrilátero Cómo El mismo Gallo Está raqueteando Se está yendo con todo Y así es como inicia Con ese juego de cuerdas Y lo sorprende Con ese lazo Creo que aquí Cada quien agarra Su chambelano Un delirio Contra una gala negra Un Rudy Santana Contra un Gallo Ya está andando con todo Y parece que aquí Intenta ya sacarlo del ring Porque viene Black Steel Viene para castigarlo Y aquí Esto aún continúa Porque yo no sé Para dónde apunte Así que El Guarache Porque cada quien Ya trae a su pareja Ahí vamos a uno Descansando por fuera del ring Ay, ay Creo que Se puso en mala posición Sobre esta lucha John Lider Creo que lo van a llevar Hacia la misma lona Y lo sepulta Hacia la misma lona Y creo que vamos a ver Que Rudy Santana Ha sido eliminado Por el Gallo Primer eliminado De esta lucha Que barbaridad Acabamos de ver Como acaba de ser eliminado Yo tenía la intuición Incluso no lo quería decir Porque al rato Quedo funado Lo que tú quieras Pero ahora sí Que yo pensaba Que Roberto Paz Iba a ser el primer eliminado Yo pensaba lo mismo Creo que han Soportado demasiado El mismo Roberto Paz Jr Los primeros Que ingresaron A esta batalla real De Roger Ramos Que serían eliminados Por la tercera cuerda En lo que es De Liri Y Roberto Paz Jr Creo que deben de estar Muy cansados Pues de estar Pues en esta lucha Y enfrentarse A muchos oponentes Que creo que han durado Mucho en esta batalla real Creo que por ahí fue Un exceso de confianza De un Rudy Santana Aquí logran sacarlo Pero no se quiere ir A que le dice El referee Le dice parte De la afición ahí Y ya estás eliminado Ya te puedes ir a tu casa Y ahora sí que ya No le queda de otra Ahí estamos viendo En el esquinero Ojos Daniel Las imágenes No son bastante claras La iluminación No nos ayuda mucho Más sin embargo Les puedo platicar Algo desde el punto De aquí De la cámara panorámica Como Rayman Está ahí Atacando por la espalda A Joe Lider Así estamos viendo Como se están llevando Diferentes Diferentes acciones Dale Negra Está casi casi A punto de ser Sacada del cuadrilátero Desde la tercera cuerda Atención Atención Mi gente Porque al parecer Dale Negra Va a ser El segundo eliminado Creo que sí Inmediatamente Donde vemos Que ahora sí Con esta cámara panorámica Esperemos que den cambio Gracias por darnos El cambio De cámara Vamos a ver Dale Negra Como ya con tijeraso Al mismo estilo Ahora sí Nuestro productor De cámaras Gracias por dar La transferencia De cámaras Vamos a ver Como el mismo Delirio Castiga con ese lanzo Al mismo Rayman Y creo que Seguimos viendo Los castigos Dentro del cuadrilátero Creo que Delirio Sigue más fresco Que nada Haciendo tregua Con el mismo El mismo John Lider Creo que tenemos Dos extremos De la lucha libre En la lucha libre Tapatía Castigando una vez más Dale Negra Rayman creo que Muy cansado Mermado Al mismo gallo Reclama No yo líder Fueron al tres contra uno Contra este Que es el gallo También Dale Negra Interviniendo ahí Wow Que bonitos Esos raquetazos Delirio ha sido eliminado No lo puedo creer Madre mía Ahora sí que Pues bueno Anteriormente Hablamos por hablar Yo dije A lo mejor Delirio Es potencial Para poder llevarse Este campeonato Pero desafortunadamente Delirio Lo acaban de eliminar Pero claramente Acabamos de ver Que pues no fue Con Con un solo luchador Sino que se pusieron De acuerdo Para eliminarlo Así que Yo Daniel Incluso que te diga esto Pero tu ídolo Acaba de ser eliminado Y ya no podrá Llegar a la final Pero aquí vemos Como siguen castigando Y este estilo Que estaba pasando Para la cámara No sé Ahí está Miriéndose ¿Qué trae? Ahora sí que Black Steel Llega con esa Con esa sensualidad Con ese pose Con la canción De Daddy Yankee Y pues nada más y menos Así estamos viendo Ahí desde la cámara Panorámica Desde ese ángulo Como Rayman Está llegando rápidamente Como siempre Dando a entender Que él es el rey Del raquetazo Sí creo que sí Creo que se ha complicado Un conflicto Están comentando Que Roberto Paz Junior No ha sido eliminado Pero me parece Que el hipócrita Está comentando Que sí pasó Por encima De la tercera cuerda Creo que hay indiferencias Por parte del rufián Que dice Que no Ni siquiera pasó Por la tercera cuerda Parece que está enojado Roberto Paz Junior Quiere golpear Al mío Simi Porque Simi Fue el que dijo Que estaba eliminado Y parece que Se ha declarado oficialmente Que Roberto Paz Junior Está eliminado Sí ahora sí que Lo dejó muy en claro Roberto Paz Junior Incluso el público Estaba Pues bastante negativo Al momento de ver Esta respuesta Estamos hablando Que Roberto Paz Junior Fue eliminado Más sin embargo El público Estaba diciendo Que se suba Que se suba Pero pues ahora sí Que si quedó eliminado Son las reglas No se puede hacer más Y así es como Estamos continuando Con esta lucha Con este Royal Rumble Así es Esta fiesta sigue Y vemos como Se meten aquí Todos contra todos Ahora que creo Que van Contra este Kid Rayman Con esas patadas Sin cascada Así que Dos millones A darse de pataditas Oye Vemos este fatal De cuatro esquinas Que ha quedado Sobre esta lucha Perdón Me olvidaba De darle a negra Pero vemos como Steel sigue castigando Uno de los hombres Más recios Del raquetazo Es el mismo Steel Y Rayman Que han demostrado Que pueden enfrentar A cualquier luchador A raquetazos Y vemos como El gallo Quiere tratar de eliminar Lo quiere eliminar Sí Se abraza Ahora sí Como dices Como el changuito Se agarra de la cuerda Se agarra Como a veinte uñas Y no lo eliminan Pero aquí Cuidadito que La que se está a punto de irse Es tu comadre Dalia Negra Acaba de ser Eliminada Se fue mi comadre Digo se fue Dalia Negra Ya ha sido eliminada Donde vemos que el Steel Ahora sí Está más precavido Que nada Líder se está cayendo Se cayó Líder Del esquinero Ahora sí Que acabamos de ver Tremendo golpe Que se acaba de meter Las imágenes No fueron bastante claras Más sin embargo Las personas Que estuvieron al tanto Al pendiente De esta lucha Sabrán que tremendo golpe Se llevó Joe Líder Y ahora sí Que estamos viviendo Pues tres luchadores Arriba del cuadrilátero Nunca lo pensé Por parte de Black Steel Verlo ahí arriba Ahora sí Que no sé Tú O mejor dicho Alberto Ahora sí De lo que habíamos platicado Rayman versus Gallo Así ya lo habíamos comentado ¿Por qué no? Hacerse una alianza Para eliminar A este que es Black Steel Y acabar con él Y entre ellos Quedarse en este final Y darse con todo ¿No? Pero acá Joe Daniel No sé qué pueda decir Si está con el Gallo Está con el Steel O está con su perdido Rayman Creo que a mí me gustaría Ver un Steel En contra del Gallo Pero vamos a ver Cómo Steel Toma la ventaja Creo que han quedado Los tres luchadores Si uno de los tres luchadores Queda eliminado Vamos a ver Al final de este programa De promoción de Héctor Aniversario Uno Que se enfrenten Entre los dos Y que vayan a descansar Los dos luchadores Para enfrentarse Más noche Así es correcto Ahora sí que Estamos viendo Cómo Black Steel Está enfrente El Gallo Así es como suelta El primer raquetazo El Gallo Tan solo Lo acaban de jalar Las patas ¿Qué es lo que está pasando? José Daniel Nada más y menos Duelo de raquetazos Toma y daca Toma y daca Alberto Enrique Como Black Steel Solamente se queda Arriba Alcudrilátero Viendo Y al parecer Se está preparando Para poder salir Volando Entre la segunda Y tercera cuerda Entre segunda y tercera Que hay Sobre la manera De los dos Pensé que se iba a quedar Ahí a descansar un ratito Mientras estos Se hacían daño Pero salió Al mismo Rayman Ahora sí Lo va a llevar Lo va a llevar Lo va a llevar con Estira de bomberos A la celalona Querido Alberto Enrique Esto puede culminar Ya ahora sí Para el amor Rayman Que está totalmente cansado Y acridillado Esto continúa ¿Qué es lo que acaba de pasar? Tremendo sillazo Y queda eliminado Este que es el gallo Por exceso de confianza Ahora sí que me quedo Anodado Tú José Daniels Me trabo Me quedo sin palabras Esto no me lo esperaba Yo incluso Tenía la presencia Ya Lo veía venir Dije Rayman versus Gallo Vamos a ver Cómo se va a llevar Esta revancha Que anteriormente Habíamos estado Viendo en la En el aniversario Pero de la arena GDL Cómo Rayman Le arrebató Esa cabellera Y pues nada más y menos Estamos viendo Cómo Solamente quedan ahí Rayman Y Black Steel Y pues ahora sí que Esta lucha La verán Hasta el final Es la lucha Superestelar Fíjate que yo pensé Que iba a ser La noche de la venganza Pero no es así Estaba pensando En las patas Y los gallos De Josh Daniels Pero en ese momento Llega el Steel Y elimina A este que es el gallo Sí creo que sí Parece que nos están comentando Que parece que vamos a ver Esta lucha Al final de este evento Entre el niño Steel Y el niño Rayman El gallo parece que Ha quedado incontento De los excedidos Creo que parece que No le gustó La oportunidad que ha perdido Del campeonato A peso completo Estas son las reacciones De parte del gallo Que sigue buscando Al Steel Parece que esto No va a quedar así Le dice al Steel Que se prepara No es así menos Porque él va a ser El próximo retador Pues el campeonato A peso completo Y ahora sí Vamos inmediatamente A ver unos momentos más Veremos la continuación De la lucha Superestralar Vamos a ver que Estos luchadores Van a ir a descansar Mientras Steel y Rayman Para enfrentarse Y para dirigirse Y para culminar Quien va a ser El nuevo campeón A peso completo Que quedó Pacante de promoción En victoria Y vamos a unos momentos más A ver la lucha De emparejas Del giro El colorado Y que más Los luchadores Que van a estar presentes Un cometa galáctico Y también El mismo luchador Pues el príncipe ángel Y los demás oponentes Que van a estar presentes En esta noche Ahora sí que Acabamos de ver En la pantalla En la pantalla Joss Daniels Las imágenes muy claras Como El mismo gallo Quedó Bastante disgustado Nunca pensó Que llegara a suceder Esto Que Black Steel Lo atacara Por la espalda Con esa silla Pero En sí Yo lo que siento Lo que pudimos ver Que nada más y menos Black El gallo Perdón El gallo Ya tenía como Planeado Poder estar ahí Frente en frente Contra Raima Para poder Dar esa venganza Que tanto tenía planeado ¿Tú qué opinas Alberto? Así es Esa era Ahora sí que La noche de la venganza Pero no sé Dios Es que Vamos a continuar Con este Gran evento Esta gran lucha Así como Ya lo mencionaba En parejas Por esos campeonatos De parejas Vaya Estuvo muy buena Esta lucha Donde Me gustaría ver A unos gallos Ir el colorado Como nuevos campeones De parejas De promociones Victoria Y creo que sí El 16 de octubre El 16 de octubre Se vivió a cabo Lo de Pues vaya Esta batalla Esta guerra de empresas José Daniel Ya sabes Arena GDL Promociones Victoria Y también NGLL Parece que hay una sorpresa Querido Alberto Enrique Parece que Príncipe Ángel No va a poder participar Tiene una lesión En la misma pierna Pero vamos a escuchar Unos momentos más Los comentarios De lo sucedido De Príncipe Ángel Cómo va a estar La noche De esta misma noche Ahora sí Que vamos a esperar Un poquito más Para que nos pueda compartir Sus palabras Incluso Estamos hablando Que ya hace Poco tiempo Bastante Poco tiempo Se lastimó Se tuvo ese Percance En su pierna Esperamos próximamente Verlo arriba Al cuadrilátero Ahí Ahora sí Que Este Ahora sí Que este pequeño paro Solamente sea temporal Y no para siempre Así es Así ya Y como ya mencionaste Esta lesión Que lo Parece que lo imposibilita Para hacer Esa gran lucha Pero Tiene Tiene una sorpresa Así es Ahora sí Que vamos a escuchar Las palabras ¡Gracias! Me siento triste Porque no podré Luchar en esta Gran función Que ha hecho Promoción de victoria Debido a la lesión Que tuve La semana pasada un entrenamiento, una fractura de perroñé que me dejaba fuera por un mes y medio, pero aquí está mi compañero que me puede representar. Una muestra es de reclamación, así que es como dice mi hermano, la posta, luchador. Pero tengo una gran pareja que es el de junio, ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡El representante de Luis Pupiange, ¡Felicidades! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Magno y el control 3 busca espaldas planas Creo que ha llegado Goldenfly Para tratar de que no No termine esta lucha Es bien esquivando el golpe Goldenfly decodificadora que acaba de codificar muy bien Al mismo valioso Junior Ahora si que estamos viendo como Goldenfly Está en una situación bastante complicada Porque ahora si que Rey Plata ingresa con esa Filomena para sacar De un solo golpe a Goldenfly Y damas y caballeros así estamos viendo Como Giro ingresa al cuadrilátero Al parecer Rey Plata va a salir volando Pero no, tan solo se bajó del cuadrilátero Con ese desliz Y así es como se están llevando las imágenes Ahí estamos viendo como Giro toma vuelo Ahora si que tremendo tope Que se acaba de dar entre la segunda y tercera cuerda Así es ya con ese tope Preferente Y ahí vemos las acciones Si creo que si vemos las acciones Donde se ha descontrolado impresionantemente sobre esta lucha Ahora si vamos a ver que Ha reingresado Vamos a ver como valioso Junior Vamos a ver como se va a lanzar Con ese mortal hacia atrás Sobre esta lucha Ahora si que estamos viendo vuelo tras vuelo Ahora si que el Giro que se salió volando también Goldenfly Valioso Junior Y ahora si que estamos viendo Magnum Como se está preparando Así es como voltea al cielo Y se avienta esa mortal hacia atrás Impresionante Que los vuelos que estamos viendo Con estos hombres preparándose Desde tiempo atrás Creo que luchadores que han demostrado Que son el futuro de la lucha libre La dedicación La pasión El amor De la lucha libre Aquí se demuestra Con los movimientos Que cada noche Estos hombres se demuestran Con el sudor Y el sacrificio Que estamos viendo Como se estrellen Esos raquetazos Entre hombres El mismo Cometa Galáctico Poniendo que eres el campeón El campeón en parejas De promoción de victoria Y ahí los lleva con Urracarrana Y esto puede terminar Cometa Galáctico Se resiste Sobeck Se resiste Se resiste Rompe rápidamente Ese castigo Solamente queda En dos segundos De este Confian de oro Que no se No se si se cuento rápido Tremendo fall Sobre este Cometa Galáctico Ahora si que tremendo fall Yo acabo de ver Pero al parecer Cometa Galáctico No se tu Pero se resistió Se aguantó Que es lo que pasa Pero ahora si que Acabamos de ver como Ey Ahora si que Le esta ayudando Eso que esta lastimado Y asi es como inicia El conteo que dice Uno, dos Y dice tres Y que Que es lo que acabamos de ver Jos Daniels Oye creo que Esto paso Y sucedió Por culpa de Príncipe Ángel Que con la misma muleta Golpeaba a Sobek Y asi termino Esta lucha De esta misma noche Impresionante Sobre lo que acabamos de ver Creo que Príncipe Ángel Esta incorporándose Cometa Galáctico Esta sido fauleado Comentan Que no es oficial El foul De Cometa Galáctico Esto tendria que haber sido Descalificacion O no Esta interviniendo Este muchacho Príncipe Ángel Que no tiene nada que hacer En esta lucha Yo no se porque La comision no hace nada Nos descalifica Y le da El triunfo A Sobek Pero oye Oye Alberto Pero estamos hablando Que también A Cometa Galáctico Lo faulearon Incluso El no hizo nada No se quejó No dijo nada Oye que esta pasando Pero ahora si que Ahora si que es lo que esta sucediendo José Ángel Quienes son ellos No se alcanzan a ver Claramente Desde la cámara panorámica Ahora si que productor Ayúdenos por favor A compartir Imágenes mas Más claras Si creo que si vemos Creo que vamos a ver LL Arribar al cuadrilátero Al parecer Ya tenían planeado Esto Yo pienso Yo pienso Esto José Daniel Porque incluso Apenas se había acabado La lucha Y rápidamente Ellos se subieron O tu que opinas Alberto Fíjate que esto ya es un pique De semanas atrás De funciones atrás Donde ya se van enfrentado Pero esto Ya esta a punto de Terminar con esta culminación La próxima semana Este próximo sábado Lucha en jaula NGLL Contra GDL Contra Promociones Victoria En donde caerá Una máscara O una cabellera Sabemos que esto Ha llegado a más Donde vemos que este Luchador desconocido Que ha llegado Por parte de De la invasión De la promotora De la empresa Nueva ganación De lucha libre Han invadido La empresa de promociones Victoria Y creo que inmediatamente Vamos a escuchar Palabras del mismo Vegeta Hacia el micrófono Ahora si que En este preciso momento Vamos a correr Un poco de silencio Azul Light Un poco de silencio Me Sigue Se va ¿Cuál El 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 Se va Los Una Subtitulado ¡Suscríbete al canal! 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 Acabamos de ver como estos luchadores acaban de hacer su masaje La nueva generación de lucha libre ha llegado a invadir En pleno aniversario de promociones de victoria Y que más a todos los aficionados que no se pierdan Nada más y menos de estos gran eventos de la arena Guadalajara Y que más a este evento que deben de asistir a este gran evento Que se acerca pues este sábado de arena Guadalajara Vamos a escuchar cosas y comentarios de Luis Andarra Esta es la de la reunión de Cristina Fernández de la arena ¡Mira como ustedes! ¡Ey! 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 ¿Qué no tenemos que te voy a decir? A estoque! Si yo En los fundó pisadores Yo voy a tener 那pa y ma. Ahora vamos a ver que ¡Vamos a ver время que no se viera! a escoger. Te voy a decir una cosa, aunque el decimiento pudo. Ahora, Willy, que me cuidaron en esta lucha, les llamó, que no importa, promociona victoria, promociona mi cabrera, promociona mi cabrera, y que es el país el único, si aquí se hace un oficial, promociona victoria, LPL, y que entre, la linda tiene el L, para que vean los hipótesis, con lo mejor que hay cabrera. Vamos a hacer la lucha, pero vamos a hacer, una lucha, una lucha, promociona victoria, para que vean los hipótesis, 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 a los pechados, Vemos cómo ha llegado la invasión, seguimos todavía sobre el relato y la conclusión de este evento. Creo que Promociones Victoria ha declarado guerra con el mismo Nueva Canción de Lucha Libre. Creo que hay más comentarios sobre palabras del mismo promotor de esta arena. ¡No vamos a jugar! ¡No黄ablabla! ¡No vamos a jugar! Acabamos de ver ahora si la conclusión Sobre esta lucha Creo que se están bajando del ring Nueva generación de lucha libre de luchadores que llegan a invadir Y creo que vamos a ver más Sobre esta conclusión Vamos a ver más sobre este gran evento Que parece que no llega a su fin Querido Alberto Enrique Creo que la rivalidad sigue entre la guerra entre empresas Y entre mismas promotoras Esta guerra entre empresas Está a punto de culminar este próximo Sábado ya hemos comentado Lucha en Jagula donde caerá una máscara O una cabellera por parte de NGLL Ya sabes Rayman y Vegetta Y luchador sorpresa por parte de Promociones Victoria viene Rayman y Delirio Acompañados de un cometa galáctico Así es de que esperen esta gran lucha Este próximo sábado Vamos inmediatamente con nuestro compañero Rey Muerte A entrevista con el mundo de todos Con los primeros con Príncipe Vamos que ahorita tener fecha programada aquí Por promociones Victoria Te vemos como una gran lesión ¿Qué fue lo que pasó? Este estaba entrenando en la arena Muerte Paz Y sufrí una lesión calando cosas Calando unos cuerdos Sufrí una lesión de peroné Una quebradura Y estaré con eso como un mes y medio Más o menos para rehabilitación Próximamente te pondremos dentro de Crash Si Dios quiere sí Próximamente estaremos dentro de Crash Perdimos mucho Crash Hacemos para Michoacán Para Ciudad Guzmán Y lamentablemente pues ya no se van a poder hacer La gente de la arena GDL Ya ha rompado Con toda la gente de aquí Muy entregada a Príncipe Ángel ¿Qué pudientes de la gente de aquí? Sí, la verdad La gente de aquí de la arena GDL Me trata muy bien Siempre me ha recibido muy bien Y estoy muy agradecido con todo Y con toda la arena GDL Si más no me equivoco Eres campeón de parejas con tu hermano Con meta de promociones Victoria ¿Qué pasará con los campeonatos? Sí, así es Ahorita ya en la lucha Un compañero mío me reemplazará Y pues que sea lo que Dios quiera Así que mi compañero tiene mucho potencial Y va a defender el campeonato como se fuera de él Príncipe Ángel Te está poniendo el consentido de la significada Sobre todo del sexo femenino Pues la verdad sí Sí he visto que ha pasado eso No sé si sea porque bailo o no sé Pero me he encantado de hacer eso Príncipe Ángel Un saludo y muchas gracias por siempre estar Es eliminatoria Acabamos de escuchar algunas declaraciones De Príncipe Ángel Que comenta que próximamente le gustaría llegar Pues a la empresa de 3 Lucha Libre Parece que no pudo participar En el aniversario número 1 de la arena Guajara Pero veremos próximamente Cómo llega pues nada más y menos A jugarse ese campeonato Junto con Cometa Galáctico Ahora sí que a todas las personas Que nos están viendo Pues nada más y menos Tenemos algo muy importante Claramente estamos hablando Joss Daniels Que pues ahora sí que vamos a disfrutar De la lucha mano a mano La lucha super estelar De esta misma noche Y pues damas y caballeros Ahora sí que Pónganse cómodos Porque así estamos arrancando Con esta lucha Estamos hablando nada más y menos Rayman vs Black Steel Así esta final Por ese campeonato Pesado de promociones Victoria Los finalistas Como ya hemos mencionado Rayman Black Steel No esperamos este resultado De esta final Black Steel se va a hacer la final Y se enfrenta A un Rayman Es de que aquí viene Arribando el cuadrilátero Con ese alarido Casi casi ya de victoria Ya ponle un Oxxo Si quieres Si quieres Alberto Enrique Oh que pues Alberto Ya no vino Ya llegó el sentidito Ahora sí que pues Ya acá Quien le pone El Oxxo El cuerno Lo que tú quieras A cada quien No pues ustedes Que hablan Que el Oxxo Que el cuerpo Que bueno Bueno ahora sí que Vamos a ver Vamos a disfrutar De esta lucha Ahora sí que estamos viendo Ahí el campeonato Nada más y menos Y pues ahora sí que Tenemos una lucha Pues sorprendente Alberto Incluso la verdad No me gusta ser pesimista O negativo Pero Pues ya al menos Ya tengo la idea De quien va a ganar Esta lucha ¿O tú qué opinas? Claro que sí le va a ganar El grandísimo Black Steel Estoy seguro Casi casi Ah caray Ya le iba a poner El Oxxo Como dice Josh Daniel Ah caray Yo pensaba que estábamos Pensando lo mismo Que Rayman Se va a llevar Este campeonato Ya vamos a empezar Con problemas No creo Pues compra A la mejor La farmacia Guadalajara Que está ahí En la esquina De la arena Guadalajara A ver A ver Ya viste Le voy a comprar La farmacia Guadalajara Que está en la esquina De la farmacia Guadalajara Ah sí Ahora sí que Estamos viendo Como Rayman Está ingresando Ahí al cuadrilátero Señoras y señores Así llega Con ese porte De ese porte Que es muy Rockero Muy Este Motociclista Y nada más y menos Ahora sí que Al parecer Quieren declarar Unas palabras Pero bueno Antes que nada Vamos a ver Esa foto De recuerdo Para que quede ahí Para la posteridad Esa foto Que llevan ahí A cabo El campeonato Creo que sí Creo que ahora sí Vemos como El enfrentamiento Después de descansar Pero Steel Se le va en contra No Rayman Vemos ahora sí Ese campeonato De puesto completo Bonito campeonato De promoción De victoria Que vamos a ver Donde va a estar Luciéndose En qué cintura Si la de Steel O la de Rayman Tú dime En cuál quieres Que luzca más Rayman Rayman Debe llevarse Este campeonato Yo opino Yo opino lo mismo ¿Cuánto les pagó Para que le dijera Que él va a quedar así? No, no, no Nada de eso No hay dinero De por medio Realmente Nosotros Somos bastante pobres Alberto Recuerda Yo lo vi Con tenis nuevos No, nada Si menos Tú llegas con calzones Nuevos Pero vamos a ver Cómo el Steel Está calificando Con ese dolor Hacia el mismo Rayman Inmediatamente Creo que Ahora sí Después de descansar Una lucha De una media hora Después del entretenimiento De esta lucha El mismo Rayman Creo que está siendo Castigado Acribillado De este gran luchador Ahora sí Que no sé tú Cos Daniels Estamos viendo Cómo Rayman Acaba de ser sorprendido Incluso Estamos Los imágenes No son muy claras Ahora sí Que gracias por el cambio Pero ahí Estamos viendo Cómo Black Steel Lo está castigando Le acaba De abrir la frente Le rasgó un poquito La máscara Y estamos viendo Cómo claramente Está saliendo Ese líquido rojizo Esa sangre Derramando Por su frente Así Ya está haciendo Sufridas De caín Este gran choque Déjame decirte Que entre dos rudos Porque tanto El Steel Como Rayman Ambos son Grandes rudos Pero aquí Aquí Creo que El que aprovechó Fue Black Steel Para dismarlo Para alcanzarlo Muy cansado Muy cansado Y se resiste Y se resiste Y se resiste Rayman A terminar Esta lucha Y la culminación Creo que Ambos tienen un sueño De conquistar El campeonato De promoción De victoria Israel Bala Ahora sí Que me quedo Bastante impresionado Bastante Me quedo Bastante impresionado Alberto Porque nada más Y menos Estamos viendo Que Pues Black Steel Está llegando Con todo Ni siquiera Le da una oportunidad De respirar A Rayman Pero nada más Y menos Rayman Está retomando Esta lucha Así es como Tan solo Se va rápidamente Hacia él Inicia el contacto Que dice uno Y tan solo Ahí quedó Número uno Pero damas Y caballeros Al parecer La fiesta de golpe Se va a llevar Abajo el cuadrilátero Así estamos viendo Como Se están paseando Se podría decir Pero nada más Y menos Están dando Raquetazo Raquetazo Tras raquetazo Creo que la cámara Se volvió loco Por unos momentos Así este que Ahí hay Ahí hay Fallas De origen Fallas de señales Te quemaron No sé qué No sé qué fue lo que hizo Pero vamos a esperar Así que Que nos regrese El Wi-Fi Ahora sí que A todas las personas Que nos están viendo No, no, no Realmente Ah, no Sí, sí, cierto Ahora sí que Alberto Tienes toda la razón Compañero Estamos teniendo Dificultades técnicas A todas las personas Que nos están viendo Quédense con nosotros En unos instantes más Ayúdanos a comentar Si ya pueden ver Claramente la transmisión A través de Facebook Porque se nos Fue un poquito La señal Falla de origen Ayúdanos a comentar Si ya se ve un poquito Más la transmisión Entre el duelo Entre Rayman Y Black Steel Ahora sí que estamos viendo Incluso A todas las personas Que nos están acompañando Ahí tenemos unos comentarios Por parte de Daniel Arce Saludos Jos Daniels Israel Bala El mismísimo Alberto Todos los colaboradores De selección Once Muchísimas gracias Alberto Enrique Sí, claro que sí Qué buena Qué buenos pronósticos Tienen De lo que va a pasar Claro que sí Ya más o menos Estamos diciendo Quién va a ganar Quién va a perder Quién se va a llevar Un raquetazo Que otro Ahora sí que Predicimos Casi casi el futuro Así ya nos vamos a hacer Casi casi como Como evidentes Pero aquí continuamos Con las acciones Aquí vemos la cámara Que no sé Como que se ha locado Un poquito Para allá y para acá Como que se ha mareado Pero ya Ya regresamos a las acciones Y ahora Ahora el que está sufriendo Es este Black Steel A manos de Rayman Sabemos cómo Lo sigo golpeando En ese esquinero Y va Ahora sí con la fiesta De raquetazos La fiesta de raquetazo Porque sabemos Que ambos hombres Tienen la mano muy pesada Entre el mismo Rayman Y Black Steel Un Rayman Que no sigue parada La misma morragia Creo que le va a quitar La playera Al mismo Steel Va a parar A duelo De raquetazos Así lo está poniendo En paz Un estate quieto Al mismo Steel Incluso estamos viendo Cómo Rayman Ahí lo está Obteniendo Lo está llevando Ahora rápidamente Con ese juego de cuerdas Lo recibe con ese lazo Lo deposita en la luna Y así inicia el conteo Que dice Uno, dos Y casi número tres Damas y caballeros Estamos viendo Una lucha Que está Bastante Pues bastante reñida Joss Daniels Alberto Enrique Estamos hablando Que pues dos rudos Y nada más y menos Black Steel Que anteriormente Lo habíamos visto Que se proclamaba Como el rey del raquetazo Y en la actualidad El mismo Rayman Que está dominando Arriba del cuadrilátero Y también Siendo que es Lo que está pasando Joss Daniels Es quien Yo creo que es Oye Ha quedado inquieto El mismo gallo ¿Qué está pasando? No puede permitir Esas injusticias El mismo hipócrita Creo que el gallo Se debe regresar A los camerinos Creo que Ya no debe de estar aquí Pues en esta lucha Entre el Rayman Y el mismo Steel Que se está discutiendo El campeonato De peso completo De Mino Promociones Victoria Ándele Ya llegó Ya llegó El de la comisión No sé qué onda Pero aquí vemos Cómo se lo lleva Al contenido Solamente dos segundos Como ya lo mencionaste Interviene Aquí el gallo No sé aparte De quien vino a apoyar Pero aquí Aprovecho esto Black Steel Va al juego de cuerdas Se deja sobre el Rayman Y cuidadito Que lo caza Y de aquí Va con ese Oye Ahí hay cuerdas Hay cuerdas señores Ahí estamos viendo Cómo hay cuerdas Realmente Pero El gallo El gallo ¿Qué está haciendo? Señoras y señores ¿Qué es lo que está sucediendo? No sé Al parecer De lo que estábamos hablando Anteriormente Que el gallo Tenía ganas De vengarse Ahí en el Royal Rumble E incluso Bueno Quedar para poder contar Pero Así estamos viendo Cómo Si me Acaba de ingresar Al cuadrilátero Para ayudar A su compañero Estamos hablando De hipócrita Porque quedó Totalmente bloqueado Después del sillazo Y cuidadito Que nos quedamos Pero aquí Ya vemos Cómo se van Al conteo de tres Vamos a ver Si aquí Nos llevamos la victoria Uno Dos Y solamente Dos segundos Te doy a la mano No, no, no Estoy haciendo declaraciones Que el mismo steel Provocó foul Hacia Rayman Creo que tú No te dices cuenta De lo que acaba de suceder Claro, yo claramente Vi ese foul Ahora sí que Joss Daniel Tremendo foul Que le acaba de aplicar Ahora sí que Ese foul Realmente No es falso Y así es como Inicia el conto Que dice Uno, dos, dice Tres Y damas y caballeros Estamos viendo El ganador De este campeonato De esta noche Este referee No debe de avalar eso Este referee No era el que estaba Aquí para esta gran lucha Así es de que Esta lucha no debe de valer Porque él no estaba Confirmado para esta lucha Mira, primero que nada Leyes son leyes Y creo que Permitidamente Acaba de ganar Rayman Formalmente ganó Rayman esta noche Yo le aplaudo Y ahora sí Vemos el nuevo campeón De promociones victoria Ya pone su casa Aparte del Oxxo Ahora sí que Como tú lo comentas Alberto Estamos hablando que Él no tiene el prestigio O la autoridad Se puede decir así De contar Uno, dos y tres Pero estamos hablando Que Hipócrita quedó Totalmente inconsciente Del golpe que le dio Gallo con esta silla Por así que Entiendo que Joss Daniel fue Fue árbitro de Referee Acá de lucha libre Y le dieron su silla Oye, ¿qué está pasando? Sigue Gallo Determinadamente Creo que Esta lucha Se ha sido opacada Por el mismo Gallo La lucha quedó Opacada por el mismo Gallo Creo que El mismo Steel Debe terminar muy contento Pero, ¿qué está pasando? Están ingresando Creo que está ingresando La bandera De promoción de victoria Que es Comenta Galácticos O ven que el mismo delirio Ahora sí que Acaban de arribar Al cuadrilátero No sé qué es lo que quieran hacer Pero, damas y caballeros Acaba de ingresar A Arena Guadalajara Ahí estamos viendo Tremendos gallos Tremendas aves Estamos hablando Kiro, Colorado El gallo Ahí arriba Al cuadrilátero Y también El monstruo de Japón Caillou Así es Aquí ya no sabes Para dónde Ya está repleto El ring de luchadores Ambos ganadores Tanto de promoción de victoria Como de NG Como de la Arena GDL Aquí ya se murió Todos contra todos Se ha convertido La canción de lucha libre Lo estrella Duramente Contra el mío postre Ahora sí que estamos hablando Que esto Se hizo un caos Cosanias Esto es totalmente Exorbitante Para muchos Todos se quedan Con el ojo cuadrado Que es lo que está pasando Y claramente Estamos hablando Que en este aniversario Se llevó esta guerra De empresas NGLL Arena GDL Y promociones victoria Pero bueno Por el momento Vamos a guardar silencio Para escuchar Aquí Es loco Da A ver A ver A ver A ver A ver A ver Mira A ver Aparece A ver Esta es mi Dada A ver ¿Qué haces en la universidad? ¿Dónde? ¿A otro lado? Aquí está No Aquí está Aquí está A ver Amigas ¡A ver Amigas! ¡A ver Amigas! ¡A ver Amigas! ¡A ver Amigas! 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 ¡Gracias! 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 que tú tenés la que pascás y aprendes ganado bien así que estoy en elante, amigo escucha la máscara de la máscara, de las que quieras estoy para apoyarte, cabrón ¿Puede decir? decir fue pensar con él que no tuvieras huevos, cabrón no lo pensé con él no lo pensé, pensé pero si me mandé a la rama te iba a dar huevos para adelante, cabrón pero el que más es lo que pasa tú también me favoritaste el amor se te olvida tú también me hiciste y ahora vas a estudiar este cabrón no me importa ¿Puede? ¡Fuera! 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 Y ahora sí vemos el descontrol de las palabras que ahora sí están unidas las declaraciones la rivalidad entre los luchadores creo que han pactado nada más y menos pues una lucha en jaula y qué más nueva canción de lucha libre el mismo Rayman que ahora pues es el capitán de la empresa de promoción a victoria vamos a ver cómo se dan requetazos, cometa galáctico, Rob Santana debajo del ring y ese campeonato que parece que el gallo no la avala como campeón al mío Rayman ahora sí que estamos escuchando, bueno mejor dicho acabamos de escuchar estas palabras y ya se las saben, ya tenemos próximamente una lucha en jaula y nada más y menos estamos viendo como pues vaya todos estos luchadores al parecer unos quedaron contentos, otros no, un claro ejemplo ahí estamos viendo como Rayman tiene la silla para poder defenderse de los golpes del gallo tan solo se están limitando, toman su cierta distancia para no salir lastimados esas están a distancia, recuerda que es tiempo de COVID, tienes que tomar tu distancia esas sillas para que se aleguen y cuidadito que esto ya se está descontrolando ya están repartiéndose, bueno así que guerra de sillazos ahí en vez de espadazos son sillazos y creo que sí, donde vemos que ahora sí se han quedado dentro los protagonistas de esta gran rivalidad el mismo gallo y Rayman enfrentándose pues en esta noche vamos a ver qué va a suceder después de esta conclusión de esta lucha nada más y menos estamos viendo como solamente quedaron dos luchadores arriba del cuadrilátero estamos hablando nada más y menos de Rayman y gallo y así mismo estamos viendo como Rayman ahí está levantando el campeonato demostrando que él es el mejor y pues como anteriormente te había comentado Alberto que Rayman ya tiene ya bastante tiempo con esta racha de victorias así ya tiene ya bastante tiempo con esta racha de victorias y ahí se hace acompañar de acá de sus compañeros ahí vemos encima este que es delirio apoyándole, extendiéndole la mano a un cometa galáctico ahora sí levantó la mano por promociones victoria es correcto, ahora sí que le están ayudando y nada más y menos el público que se encuentra ahí ante los pasillos nada más y menos estamos hablando de que el público se quedó bastante feliz de lo que están, de lo que se quedaron viendo y pues ahora sí que tú qué opinas sobre todo esto José Daniels sí creo que sí, creo que esto ha llegado pues aún más y menos a pues nuevas rivalidades y así nos viendo pues el futuro de la lucha libre en Guadalajara donde vemos que tres promotoras pues que han dado lo mejor en la lucha libre después de la pandemia, la situación que hemos vivido en nuestro país creo que grandes carteles que han demostrado en la lucha libre como promociones victoria, arena en Guadalajara y nueva canción de lucha libre y así vemos pues nada más y menos después de una noche muy difícil el nuevo campeón de promociones victoria el mismo Rayman que está llegando pues a esta noche pues de término de esta gran noche que vimos en un aniversario número uno de arena en Guadalajara gran evento que vivimos a través de Facebook en Facebook Watch y qué más también a través de YouTube que seguimos las transmisiones en vivo y en directo así es nada más y menos pues bueno ahora sí que no nos queda de otra de despedirnos muchísimas gracias por estar aquí por acompañarnos por estar al 100% de todas las noches recuerden que este sábado vamos a tener evento de arena GDL estamos hablando que se va a vivir mejor dicho y el día de mañana vamos a tener vamos a estar transmitiendo un evento de la arena Roberto Paz y pues bueno ahora sí de nuestra parte sería todo cuídense mucho nos vemos hasta la próxima vamos a ver Gracias.